El alcalde de alto oficio, Rayeguillo, mandó a destruir nuestras catas, le pegaron a la guagua, tenemos evidencia, vamos a hacer denuncia. Una enérgica protesta y críticas al actuar de autoridades y carabineros manifestaron integrantes del Comité de Allegados de Desesperación Pampina, quienes fueron desalojados desde una toma de terrenos del Serviu en alto oficio, donde algunos residen desde hace 10 años. Responsabilizan de estos actos que les afectaron al gobernador subrogante Sergio Tunesi, quien no hizo notificar a los afectados, como indica su misma orden de desalojo. Acá no se está tratando con gente delincuente, se está tratando con personas que trabajan, que son de esfuerzo, con gente humilde, que necesitan una casa. Lo único que se pide es que el Avin o el director de Serviu se hagan responsables de lo que pasa aquí. Ahora vamos a presentar una querella en la Fiscalía Militar por el tema de las agresiones a niños. ¿Por qué acá en Chile le dan preferencia a los bolivianos, los peruanos, a la gente de afuera, en vez de a los propios chilenos? Y eso se considera injusto, ¿por qué? Porque los bolivianos pasan plata por esa cuestión, hay toda una corrupción aquí. Eso es lo que pasa, que hay injusticia, injusticia. Tienen que apoyar a la gente chilena, no a la gente de afuera, nosotros somos chilenos corazón. Los allegados también formulan críticas al alcalde de alto auspicio, quien quiere esos terrenos para áreas verdes y además pretende sacar el avión y monumento de las víctimas de Julio Pérez. Junto con ello, existen reclamos por lesiones y vejámenes a mujeres durante el desalojo de este lunes. Yo estaba en la puerta de mi casa y por pasar la máquina, porque yo quería sacar las cosas de mi hija, me empujaron los carabineros con mi hija en brazos. Y yo ando con la pierna agarrotada y a mi hija se raspilló su frente y su nariz. Y ni siquiera se inmutaron a pararme, nada, nada. Estuvieron ni ahí, la máquina casi pasa por encima mío, después que estaba tratando de sacar las cosas de mi hija no me dejaron sacar nada, nada. Estaba dentro de la pieza y vienen, pegan la patada, botan la puerta y me sacaron para afuera y ahí me empezaron a pegar entre todos. Pero todos así me dejaron ahí, por acá, todos moleteados. Dirigentes sociales que apoyan a estos grupos vulnerables y que trabajan desde hace algún tiempo con ellos, critican también la acción desarrollada por carabineros. El día de ayer nos informan de que hubo un desalojo realmente irracional de la gente que estaba ocupando el terreno. Realmente lamentable, acabamos de salir de una reunión con el gobernador subrogante, aun cuando el gobernador sigue siendo Felipe Rojas, y él no se hace responsable de que, por ejemplo, un menor de edad, una niña de un año, tenga lesiones leves contratadas por el hospital regional. Creemos que esto ya está superando cualquier límite, es una verdadera guerra social contra la pobreza. Sin encontrar respuesta positiva en esta primera gestión, recalcan que interpondrán una querella en la Fiscalía Militar, a la que anexarán fotografías y antecedentes, más un requerimiento similar ante Amnistía Internacional. No está diciendo que es una niña de un año y ni siquiera tuvimos posibilidad de darle una atención médica.